Que dan inicio al homenaje a María de Luzle en Plaza Garibaldi para comemorar los 25 años de los partidos. Quiero compartir con ustedes que, desde que fue parte de mi niñez y adolescencia, cada domingo, como era mi padre, iba con mi papá y mi hermano a la campesa, esto es, a la casa de un hijo, que es como nosotros la llamábamos. A concluir con ella, mi estimo, Susana y Pedro, y algunos años después, con la carita también. Les cuento que para ella, yo era la bonita. Y no obstante el tiempo transcurrido, cuando alguna de nosotras un día me nombran a mí, yo me siento bien, pues me remite al cariño que ella me dedicaba. En esa época, muchas veces la que cantaba, no fue, sino muchos años después, en 1983, cuando tuve la oportunidad de acompañarla a dos giras a la isla de Cuba, que fue consciente de su profesionalismo. El mismo empeño para cada presentación. Fue a ésta en un gran granje de la capital, o en una pequeña sala de cultura en la provincia. La exigencia de dar la mejor interpretación cada vez, se detendía a los músicos del mariachi, y al barrio colgólogo que formaba mi lengua. Sinceramente, yo agradezco todo lo vivido con ella. Y a usted, hoy, les agradezco su presencia en el mundo. A su hermano, Alberto, Fernando, María de los Ángeles, Judí y a Vicariño. A la sobrina, Marcela. A su amiga de siempre, Silvia García de Álvarez. Al primo, Francisco. Al señor Mor, de País de País. A los intérpretes, que por el cariño y reconocimiento a la labor de María de los Ángeles, en este momento, nos van a regalar, un poco más adelante, tu voz, tu talento y tu belleza. Un agradecimiento especial a Alfa Morotega, su hijo, por haber dado su apoyo a esta actividad. Bueno, lo que me resta es expresar, como parte de la familia, cuáles son las expectativas de este operario. Siguiente, con ella, con una escritura, un himno en la plaza, obra del maestro, Ariel de la Puebla. También está presente en la Galería del Mago, en el Tenamba, con la canción del compositor Juan Pablo Ortega. Tiene un capítulo dedicado a ella, en el libro, un andaliego de Tepa, escrito por su hermana, la Tepa. Consideramos que es necesario que existan otros elementos para mantener viva la memoria de María de los Ángeles. Allí está el pendiente de escribir su biografía, por ejemplo. Que las nuevas generaciones llegan 10 pueblos, que reconozcan su voz, su proyección en el mundo, su labor junto a la canción representativa de México. Ahora, le cedo la palabra a Nicole Faustelar, de la Asociación Cultural de Andesas de México, que dio inicio a este proyecto. Y ha puesto toda su experiencia de trabajo para condensar este ordenamiento. Gracias. Gracias. A ver si está bien. Mi nombre es Fudo Ruitelar. ¿Así está bien como el sonido? ¿Me escuchas bien? ¿Has pegado todo el orden así? ¡Wow! Para la Asociación Cultural de Arlandesa aquí en México es un tremendo honor y un gran gusto poder colaborar con la familia de María de Lourdes los amigos de María de Lourdes y con instituciones aquí en México como la Fondoteca Nacional el Centro de la Ocupación de la Secretaría de Turismo o la Secretaría Nacional con la idea de la Secretaría de Turismo en los tiempos de este año un homenaje como María de Lourdes se merece exactamente en su cinco aniversario en el aniversario lúdico de su fallecimiento hecho yo había preparado como media hora de charla pero lo voy a contar para mí todo esto empezó con la amistad con Mónica que me comentó que su tía María de Lourdes tenía una relación especial con Holanda empecé a leer un poco y me pregunté por qué yo no sabía de esta historia yo creo que yo viví un tiempo en otro planeta pero leí más y me di cuenta de la importancia de la historia de María de Lourdes y de su relación con los Países Bajos y me di cuenta que nadie lo había acordado bien entonces nos pusimos a la tarea de hacer este evento en noviembre para acordar bien la historia de María de Lourdes y su relación con los Países Bajos la importancia de esto radica creo yo voy a ser muy breve y que María de Lourdes es un símbolo María de Lourdes María de Lourdes María de Lourdes es un símbolo de muchas cosas es un símbolo de la buena relación de la amistad de la admiración y del respeto mutuo entre los Países Bajos y México la futura reina Beatriz cuando se la entrevistaron a los 16 años que si tenía en un palacio en su casa un tocadiscos y qué música escuchaba decía tenemos un tocadiscos y mi papá el príncipe Bernardo siempre pone música mexicana ella pues creció con la música mexicana el príncipe Bernardo había venido en el año 50 y para el gobierno de México eso fue un acontecimiento muy importante el príncipe Bernardo quiere muchas cosas pero entre ellos también presidente de la Federación Internacional de Deportes Secuestres llegó a ser un asesor muy importante de los gobiernos de México en particular del presidente Miguel Alemán y del presidente López Mateos en el proyecto de conseguir la denominación la designación de los Juegos Olímpicos de verano del 68 esa es la importancia y esa historia no se conoce demasiado bien a fines de los años 50 María de Lourdes ya era una cantante conocida de radio televisión de cine y tuvo la posibilidad de actuar en frente a presidentes y dignatarios vino el presidente Sukarno de Indonesia y le encantó la invitó a Indonesia vino también ella fue me parece a los Estados Unidos a cantar para el presidente Kennedy estaba en campaña tratando de lograr el voto latino María de Lourdes fue Príncipe Bernardo vino en el 61 y le encantó a María de Lourdes ¿qué es lo que le encantó? ¿qué es lo que encantó a estos presidentes dignatarios extranjeros? yo creo que obviamente una cantante mexicana joven muy bella con una extraordinaria voz pero lo que les encantó y lo que en el exterior quedó muy grabado es la dignidad es el orgullo con el que María de Lourdes representa las tradiciones mexicanas la música mexicana el orgullo por los vestimientos regionales tan preciosos que vemos acá también es este momento en que María de Lourdes se convierte en un ícono en el exterior en un ícono de la identidad mexicana y esa proyección internacional que que sigue siendo un tema importante hoy en día como México se presenta en el mundo no es un tema pues fácil es un tema complejo es a veces inclusive un poco doloroso pero María de Lourdes nos enseña que se puede presentar muy bien con mucha dignidad a México en el mundo a partir del orgullo de sus tradiciones y de su música yo creo que en este momento este mensaje para la proyección de la imagen mexicana en el mundo es muy importante de contarla nuevamente y de contarla bien a eso nos vamos a dedicar en los próximos seis meses de aquí hasta noviembre y les quiero invitar a ayudarnos a colaborar con ese proyecto de contar bien la historia de María de Lourdes de su importancia porque yo siento que hasta ahora no hay una buena biografía entre todas la podemos escribir no hay una buena biografía aparte de esta maravillosa escultura que hay acá y de y de imagen del óleo que está aquí en el Tenampa no hay otro lugar donde podemos ver la historia y los recuerdos de María de Lourdes ayúdenos ayúdenos a contar la historia bien de aquí a noviembre cuando inauguremos la exposición temporal aquí atrás en el Museo de la Tequila y del Mezcal y donde esperamos poder contar nuevamente con la presencia de todos ustedes muchas gracias Hola, buenas tardes no me dedico al audio por cierto por eso tardamos un poquito más pero primero bienvenidos a esta presentación mi nombre es Ricardo Flores yo soy el gerente del Museo del Tequila y del Mezcal cuando se hace el corno Rodolfo hacia mí me causó una impresión bastante extraña es extraño que alguien en México hable de María de Lourdes y eso es un poco triste siempre solemos pensar en los grandes hombres cantantes y no nos hemos dado cuenta de que en realidad las mejores voces de México en mariachi son femeninas desde Lucha Reyes pasando por Lola Ventran llegando a la Lucha Villa que todavía tenemos con nosotros y María de Lourdes Rodolfo se acercó conmigo la verdad es que nosotros como museo nos sentimos muy orgullosos de haber recibido esta invitación por parte de Rodolfo no somos el museo más grande del mundo no somos el museo más grande de la ciudad pero somos el museo que intenta representar el día de hoy al folclor María de Lourdes no solamente es la representante a nivel internacional de la música mariachi tal vez junto con Lola Ventran no en realidad María de Lourdes es nacida en nuestra zona es nuestro orgullo junto con Javier Solís que él es de Tacubaya pero cantó aquí muchos años en Carival María de Lourdes crece en Tepito y se dedica a llevar la música mexicana junto con personajes como José Ángel Espinosa a las nuevas generaciones lamentablemente María de Lourdes nos duró muy poco y eso es muy triste piensen que en el 39 ya estábamos gritando hay Jalisco no Terranjes y María de Lourdes estaba naciendo su carrera fue rapidísima creció muy rápido se hizo esta gran embajadora del país y me pareció muy bonita la analogía el día de hoy porque igual que María de Lourdes creció rapidísimo a los 20 años ya era la gran cantante mexicana comparada con las mejores esta presentación se hizo inmensa nosotros esperábamos a 15 o 20 personas decíamos vamos a poner 30 sillas a ver si se llenan y el día de hoy los tenemos a todos ustedes acompañándonos les agradezco muchísimo estar aquí y también los invitamos a que las autoridades que estén con nosotros apoyen este gran homenaje que vamos a hacer en el mes de noviembre como comentaba Rodolfo como comentaba Mónica sí tiene una imagen en Tenapa qué bonito tiene una estatua aquí afuera qué bonito pero el día de hoy recordar a alguien como María de Lourdes es fundamental porque no solo recordar a un gran cantante es recordar a un ídolo un ídolo que buscaba acercarse al público lamentablemente México hoy tiene voces muy famosas a nivel internacional que no se acercan al público siempre están lejos siempre ésta los divide y nunca se acercan a los demás es más hasta allá buscan viajar a España y viajar a Europa con tal de no acercarse al público mexicano y a las voces que no se acercan no las tenemos en las grandes pantallas así que esta exposición que tendrán en noviembre será nuestro esfuerzo el de la asociación y esperemos que esfuerzos muchos más para que María de Lourdes se recuerde como el gran orgullo de México como la gran embajada de México y el orgullo de México muchas gracias en unos segundos vamos a comenzar con este pequeño melange nos enorgullece mucho tener a interpretas tan grandes como Carolina de Holanda que nos recuerdan perfectamente quien era María de Lourdes a nivel internacional pero gracias a los apoyos que llegaron de inmediato vamos a tener un mejor sonido y vamos a tener el sonido que ustedes merecen y el sonido que merece este pequeño homenaje recuerden esto es el principio nosotros queremos que de hoy hasta noviembre esto se haga más y más grande que la bola de nieve sea tan grande que uno la gente sepa que María de Lourdes está en Garibaldi que es Garibaldi quien es María de Lourdes y quienes somos los que intentamos respaldar y respetar la cultura tradicional de María de Lourdes entonces denos un momentito y vamos a comenzar gracias ¿se vayan preparando? ¿se gustan? sí nada más para un pincel no lo puede ¿cuál está el cucho? ¿se queda el cucho? ¿se queda me detendiendo? no 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 si no Sí, gracias. Y gracias a todos ustedes, grandes personalidades dentro del medio y sobre todo en este merecido, merecidísimo homenaje para la señora María de López, para quien quisiera pedir un muy fuerte aplauso. Gracias por escuchar. Gracias. Tenemos en la guitarra también quisiera hacer mención que pues prácticamente todas las chicas son ingresadas o son alumnas de la escuela, así que las presentamos con muchísimo, muchísimo orgullo. Tenemos en la guitarra a Edith. 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 Por acá tenemos en la trompeta a Beatriz Hernández. En el violín a Baniaquillo. En el violín tenemos a Rosa Vichy. Aplausos. Su directora a Edith. Isabel Aina. también tenemos esta tarde nos acompañan como invitados en el mariachi también por supuesto una personalidad muy reconocida del medio él es el maestro en el living y maestro Roberto López Paquete y también se va a presentar porque hoy es una fecha también muy importante para la escuela en lo personal también el día de hoy termina mi gestión en la escuela de mariachi como directora y pues damos la bienvenida a quien se quedará al frente de esta institución que es el maestro Francisco Mora y Gracias por ver el video 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 Muchas gracias ¡Viva! ¡Viva! Y ya ¡Viva! 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 Y ya Y ya ¡Viva! 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 Y ya ¡Viva! 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 Un verdadero honor para mí estar en este momento tan, tan tan especial, una tira por el estado de Michoacán y María de Reyes interpretar este tema bellísimo que les voy a ofrecer. Me acerqué y le pregunté cómo se llama la canción, me gustó mucho. Ah, ¿no te la sabes? ¿Te la cantas para la siguiente semana? Y bueno, fueron de las más bellas tareas que yo he tenido. Con mucho amor hasta el cielo, de Valeriano Trejo, con mexicanas, hermosas, bellas, claro, el vaquero, el vaquero, el vaquero, el vaquero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!